Bien, vamos a comenzar este programa dedicado a hacer preguntas sobre la fe. Todos los hombres, queramos o no, llevamos una serie de preguntas en el corazón en torno a la fe. Por ejemplo, ¿se puede demostrar la existencia de Dios sí o no? ¿Existe el alma humana? Preguntas sobre el más allá. ¿Estamos ciertos de que existe el más allá o es una suposición? Y en todo caso, ¿cómo entender que Dios pueda castigar a un hombre con el infierno? Y eso del cielo, pues no es un rollo, ¿no? Son las preguntas que llevamos dentro. Y a lo largo de estas grabaciones vamos a ir sacándolas poco a poco. Sois vosotros los jóvenes los que vais a preguntar, ¿de acuerdo? Vamos a dar vueltas al tema de la existencia de Dios. Vamos a ver si podemos estar seguros de su existencia, si hay pruebas de que existe o no, ¿no? Entonces empezamos por la primera pregunta que tengáis ya preparada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!